El Ministerio de Industria y Comercio dispuso rebajas en todos los combustibles a partir de este sábado. En ese sentido, la gasolina premium costará 212 pesos con 80 centavos por galón y la regular 196 pesos con 70 centavos, ambas con rebajas de 4 pesos, mientras que el gasoil regular se venderá a 143 pesos por galón y el óptimo a 157 pesos con 60 centavos para una disminución de 4 pesos cada uno. El galón de gas licuado de petróleo se venderá en 99 pesos con 50 centavos, mientras que el gas natural sigue a su mismo precio de 28 pesos con 97 centavos por metro cúbico.